Pino, Pino que se queda con la borda muy bien, ha sacado sobre la parte derecha el capitán, se quedó con el espérico Pino. Pino sigue con el balón, le puede pegarle de ella, llegó al borde del área, lo sacaron, sí quede guapo. Se frenó en el segundo, le va a pegar al marco. ¡No! ¡De Colombia! Pino, un luchador infatigable que descargó. Un monumento más de esos que abundan en el fútbol juvenil. Deje esa pelota después de barrer a todos los rivales. En el cinto para que Quintero despida. Inicia el arco argentino. Colombia empezó perdiendo y va ganando. Colombia lleva 2 a Argentina 1. Cuando el fútbol aún se veía a través de una pantalla de 20 pulgadas, un showman cartagenero deleitaba a una generación que se estaba acostumbrando a perder. Juan Pablo Pino Puello, nacido el 30 de marzo de 1987, no solo jugaba al fútbol, también bailaba, también reía. Era él, era un verdadero mago. Gol de la de G. Veníamos advirtiéndole, estaba cerca, porque estaba dando muchas ventajas cartagena en el fondo. Y aquí Juan Pablo Pino, cartagenero de nacimiento, marca el primero, pero no hace mucho ruido en el festejo. Antes de robarse los focos de los periodistas que asistieron al Sudamericano Sub-20 del 2007, Pino, en los Juegos Centroamericanos y del Caribe del año 2006, realizados en Cartagena, ya había salido del anonimato. Aquel chico de trenzas fue protagonista de una de las tantas medallas de oro de la delegación colombiana. En la tarima del fútbol profesional colombiano, el Deportivo Independiente Medellín, el equipo de sus amores, sí que lo disfrutó. Con el cuadro antioqueño, Juan Pablo Pino hizo de todo, marcó, figuró, regateó, burló. El popular 20 poderoso voló tan alto que el Mónaco, reciente subcampeón de la UEFA Champions League, lo contrató. En territorio monegasco, el jovencito Pino disputó tres temporadas. Entre 2007 y 2010, el ex Deportivo Independiente Medellín derramó su talento genuino. Golazos, joyas, zapatazos. En el verano del 2010, el desparpajo de Pino se mudó a la sanidad. Sanguínea Turquía, Galatasaray, uno de los clubes más grandes de ese país, lo recibió. Allá, aunque no gozó del tiempo que habría deseado, el volante de casi 1.80 de estatura dejó varios recuerdos. La salida del equipo turco representó el principio tempranero del ocaso de lo que parecía ser una carrera dulce y libre de escupitajos futbolísticos. Pino, entre 2012 y 2018, se lanzó al barranco de los lamentos. Hinchas, seguidores y periodistas empezaron a extrañarlo. Es que su fútbol, un fútbol coqueto y atractivo, se retiró de las canchas de la élite. Pero, ¿quién no podría sentirse melancólico por los 50 partidos que Juan Pablo, el mismo que prometía ser el gran 10 de la selección Colombia, jugó en ese triste lapso? Hoy, luego de adueñarse de sus errores, Juan Pablo está listo para volver a las canchas profesionales. Real Cartagena, el equipo de su tierra, podría ser el escenario de la reivindicación. Que el fútbol, Juan Pablo, sea tu verdad. ¡Gracias!